Más adelante retomaremos con nuestra compañera Katherine Estacio. Por el momento les compartimos la información porque los usuarios del Mío se están quejando en las estaciones de transportes, pues no hay disponibilidad de tarjetas designadas para pagar el pasaje del transporte público. Frente a esto, Metro Cali ha manifestado que aún se demoran un mes más en llegar el pedido de estas tarjetas. En la ciudad se han presentado inconvenientes para el suministro de las tarjetas comunes en las taquillas de las estaciones del Mío. Según Metro Cali es porque son importadas de China y hay escasez a nivel mundial de los chips que son los que se usan en todos los sistemas masivos de Colombia. La invitación para los usuarios es cuidar su tarjeta que tienen en este momento. En algunos horarios se van a encontrar con que algunas estaciones ya no tienen tarjetas para la venta, dado a esta contingencia que se está presentando. Si usted va a recargar su tarjeta personal no tendrá inconvenientes con el pasaje, pero si va a comprar una tarjeta recargable o un pasaje no hay disponibilidad de las tarjetas. Mientras se soluciona esta escasez, cuando se compra un pasaje le entregan al usuario un pase de contingencia. También queremos contarles que tenemos medios alternativos de pago para acceso al sistema, como lo son las tarjetas débito de los bancos Banco Colombia y Banco de Bogotá, y también por medio de nuestro convenio con Visa, toda tarjeta débito, crédito sin contacto, también la pueden utilizar para poder validar el ingreso a las estaciones y terminales. Otras formas de personalizar la tarjeta es hacerlo virtualmente a través del correo electrónico servicio alusuario arroba mío punto co punto co. El usuario debe especificar en el asunto el objeto de comunicación y suministrar datos personales de contacto. Ese es un llamado que le hago al señor Oscar Ortiz, que se dé cuenta que todas estas cosas son las que están afectando la mala imagen del mío, y por ello la gente mantiene tan prevenida. Tengo entendido que no hay tarjetas en este momento, entonces les están indicando a las personas que mantengan sus tarjetas. Entonces me parece muy negligente y una falta de respeto, porque de paso el servicio no es muy eficiente, en algunos casos en temas de seguridad, y no me parece justo.